en este vídeo te traigo la reseña de Armaf odyssey mandarin sky quédate conmigo bienvenidas y bienvenidos de vuelta a estudio olfativo yo soy Aneudis y ya estoy listo para presentarte la reseña de esta fragancia de la casa Armaf que es Armaf odyssey mandarin sky vamos a empezar por ver esta caja es una simple caja de cartón no tiene ningún tipo de decoración sobresaliente letras negras un dibujo de la mitad de la botella de primera impresión por el nombre mandarin sky aquí tenemos el cielo azul tenemos el color de la mandarina y podría dar la impresión de que se trata de una fragancia fresca pero no es del todo así aunque ya eso lo vamos a ver más adelante vamos a ver la botella la botella es bastante peculiar a mí me gusta la forma que tiene tiene una forma digamos que de petaca o de un termo de esto donde tú guardas alguna bebida fría o caliente tiene este cover que simula lo que es la piel que da una sensación de un mejor agarre cuando tienes la botella en la mano el tapón es totalmente plástico pero no es nada soso tiene un peso regular y aparte de eso sujeta bien la botella si creo que debieron hacer lo que se abra hacia un lado para simular mejor el efecto que querían buscar con la botella el vidrio de la botella es totalmente azul nada transparente no se ve nada adentro incluso no parece vidrio parece cerámica o porcelana el atomizador tiene el logo de Armaf en la parte superior y es un atomizador que funciona de manera decente esta fragancia yo la adquirí a través de amazon.com y pagué por ella solamente 34 dólares pero sé que no estás aquí para nada de lo que he hablado hasta ahora lo que te interesa es el aroma la fragancia declara como notas de salida mandarina naranja azafrán y salvia notas medias caramelo de leche abatonca y clavelón y notas de fondo ambroxan vetiver y cedro así que dicho todo esto vamos a mi percepción del aroma ya tengo la fragancia aplicada aquí tampoco es la primera vez que la utilizo y debo decirte que si la fragancia tiene una salida cítrica compuesta por mandarina y naranja esa mandarina es algo efímera se va en un suspiro y te deja entonces con esta naranja que no es una naranja para nada realista no 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 la naranja que yo encuentro en esta fragancia es más del estilo de la naranja que encuentras por ejemplo en un refresco carbonatado de sabor a naranja no es para nada realista eso sí es bastante chispeante y bastante burbujeante con esto no te quiero decir que huela mal al contrario huele muy bien lo que pasa es que es algo diferente y un poco chocante porque no estás esperando ese tipo de aroma esperas quizá algo un poco más natural no encuentro nada de azafrán ni la nota de salvia a lo mejor es porque de inmediato emerge la nota de dulce de leche y ya se encarga de mantenerse durante todo el desarrollo presente la nota de dulce de leche si quiero decirte que es algo como tiene una sensación como plasticosa recuerdo que mucha gente dice que la rosendo mateo número 5 le huele como a plástico como a una vainilla plástica a mí no me huele así pero cuando probé esta fragancia más o menos entendí por dónde va la cosa es probable que mucha gente en ese sentido entienda que esta fragancia se trata de una fragancia hecha con con moléculas sintéticas sin embargo yo no puedo afirmar eso y a lo mejor se trata simplemente de la mezcla de notas resulta en un olor así a lo mejor a ti no te huele de ese modo pero a mí sí como un dulce un caramelo plasticoso con esta nota de naranja tipo refresco carbonatado de naranja eso es lo que yo percibo de esta fragancia si prestas mucha atención a lo mejor si te acercas mucho a oler es posible que detectes un poquito del vetiver pero es muy tímido y se queda bien rezagado en el fondo porque el dulce de leche y la naranja son como te dije lo que se mantiene aquí todo el tiempo si bien es un aroma dulce no resulta nada empalagoso ni abrumador en ambientes cerrados y tampoco se siente del todo gourmand ya que no consigue nunca desarrollar esa nota de dulce de leche muy realista como te dije se siente un dulce de leche más plasticoso como una vainilla plástica dicen que se trata de un clon de Jean Paul Gaultier Scandal pero la verdad que a mí no me lo parece del todo no tengo escándalo en mi colección pero tuve un Dican y allí el dulce de leche se me hace más natural más dulce y más realista está catalogada para hombre pero olvídate de eso que en ningún momento de la composición aparece una nota o acorde que determina de manera tajante que esto es un aroma masculino no 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 esta fragancia es perfectamente unisex y en cuanto a la edad que te puedo yo decir un refresquito carbonatado de naranja y un dulce de leche va bien hasta en un adolescente de 12 años y de ahí en adelante hasta la edad que quieras si te gusta la fragancia en cuanto a ocasiones de uso te puedo decir que me resulta un tanto versátil ya que hay muy buen equilibrio entre la naranja y el dulce de leche lo único que trata de evitarla en los días más calurosos del verano pero fuera de eso la veo ideal para toda estación tanto de día como de noche y básicamente para situaciones casuales o semi formales este perfume tiene una duración en piel que va de entre 4 y 5 horas con una proyección de entre 1 y 1 hora y media a un brazo de distancia pero siempre que apliques 10 sprays o más y aunque no es una proyección sobresaliente la estela que va dejando sí que es bien rica y se hace notar ahora que si aplicas un par de sprays en la ropa pues ya ahí es otro tema ya que los aceites esenciales de esta y de cualquier fragancia duran mucho tiempo en los tejidos así que ya sabes todo esto es Armaf Odyssey Mandarin Sky y bien eso ha sido todo por esta reseña casi no acostumbro a hacer reseñas en el canal hablar de un solo perfume como siempre si este vídeo fue de tu agrado pero sobre todo si te fue útil te pido que me apoyes con un like no te olvides de dejarme en los comentarios si conoces esta fragancia y cuál ha sido tu experiencia al utilizarla si no estás suscrito al canal te invito a que por favor lo hagas y al mismo tiempo actives la campana de notificaciones para que seas siempre de los primeros en enterarte cuando subo nuevo contenido así que nos vemos en un próximo vídeo chao chao